Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Soy el escorpión dorado, pero del pinche pito de tanto que se la penetra tu pinche jefa Hoy habrá mucho pinche flow en este video de mierda Pero antes saludo a todos los pinches sudamericanos, centroamericanos y pinches mojados de los Estados Unidos y uno que otro pendejo que ande por ahí por otro pinche continente, güey Sí, todos vienen a deleitarse con su santidad Con el más pinche sabroso y jugoso de todos El escorpión dorado, el del peluche en el estuche Comenzamos con un pinche video bien artístico Esta vieja ha llevado el concepto del repapaloteo de las nalgas a un pinche nivel sublime, chingada madre Sí, culeros, porque ustedes ahí como la ven medio putona Esta vieja es la reencarnación del pinche Beethoven No mames, un aplauso para esta vieja, chingada madre Fue mi pinche alumna, güey Era su pinche maestro y le molió sus pinches No mames, está bien vergas esa vieja ¿Por qué me robas mi frase, cabrón? Ah, sí No mames, la pinche gata, qué traganza, culera, ¿cómo estás? Bien, bien, cabrón, ¿y tú qué onda? También, ¿qué? ¿Te gusta sentir el pinche poder, no? Ay, por favor, ni que fueras quien Pues, y el escorpión dorado, güey, acuérdate ¿Quién te hizo mujer? Ah, güey, ¿ves acordás? Se le hizo guadacola, güey Oye, y hablando del video último que vimos del escorpión que tú saliste Tú dijiste que te querías un güey que te calentara lo tuyo ¿Ya encontraste el pinche gato que te caliente lo tuyo? No, todavía no Y en eso que aún tengo frío mientras él anda haciendo su trío Con otra puta mientras aquí esta gata se arrebata Pero por eso voy a agarrar otra cosa que sea mi gusto, mi estilo, mi flow ¿Y yo soy tu estilo, tu gusto y tu flow? Ay, no, adiós Ay, pinche gata Se hace ahora así como del culito apretado, ¿no? Ay, a ver, date una pinche vueltecita No mames, pinche gata No mames Esa es la actitud, cabrón Por eso, quítate los pinches lentes para que vean tus ojos de gata No mames Oye, ¿por qué dejas que te andan haciendo chupetones? No mames No, me engañaron No, es que estoy delicada al collar Ah, chica Es de esos que compran ahí en Tepito que me dice un amigo Bueno, un fanático Toma, te regalo esto Y yo, ay, qué tierno Me lo pongo y no, hombre Que me empieza a dar una comisión tremenda Que voy al baño y Órale, mi amor, dame oro Oye ¿Y tú tienes peluche en el estuche? No, pero traigo moica y aquí traigo un firsting Ah, chica ¿Cómo que traes moica? ¿De dónde traes moica? Yo te veo aquí con tus pinches de chulí Jajaja Otro ¿Qué? De verga ¿Qué, güey? ¿Quieres ver? ¿De dónde? Tranquila, dale Te voy a los putazos esta pinche reggaetonera ¿Qué pedo con los reggaetoneros? Pues que ya en estos últimos años Los chamacos la han agarrado de moda Los chamacos Pálmate a pinche ruca ¡No mames! Jajaja ¿Cuántos años tienes? Diecinueve Jajaja Para abandonarte en el pinche colchón Jajaja ¿Un perreo? ¿O una puchada de... ¿Tú ya sabes de qué, güey? No sé, de qué, güey Pues una penetrada, güey Jajaja Explícate, güey Pues tú explícate Pues es que dices puchada ¿Puchada o vergada? Una vergada, güey Jajaja Ya me entendí con esta vieja Y ya si las cosas suben mucho de pinche tono Pues hay que echarle los insultos más culeros que tengas, güey A ver, un insulto culero para una vieja que te haya cagado A ver, yo puedo decir esto No, pues que hace rato yo le mando un mensaje que dice Jala gatillas Si anduviera ya en tu barrio por andar de sanduguera Te hubiera roto ya toda la barbilla Ándale puta Sin pinches mamadas, güey En pocas palabras, que chinga su madre Ah, güey Pinche gata, me caes a toda madre Mi flow es verme así bien verga Ya se la saben, ¿no? Ah, claro Acá, tener el estilo y todo Ahorita no tengo el estilo Pero ya en unos añitos más Chancecino Con uno Jordan Con su sol Ya se la saben, ¿no? Hay tres aquí tú Vamos a analizar el vestuario de la gata Mira Tenemos un pinche Jordan aquí en la pinche oreja ¿No? Tenemos Estas colitas son como de Chun-Li ¿O de qué son? Pregunto Te contéstame De Tepiteña, güey Ah, de Tepiteña Según, según Tepiteña, ok Luego tenemos aquí un pinche tatuaje Que es una pinche gata Oye, ¿tienes más tatuajes? Enséñale el otro tatuaje El de la cola ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Rally for life Tradúceme Porque yo no sé inglés Vegetonero Real Es este Ser Pues real, ¿no? Por cuatro vidas Real gasta de por vida, güey Se puede decir Chingada A la verga Con el pinche inglés Sin barreras Aquí está la gata, chinga Oye Venga, gata Música Maestro ¿Qué miedo? ¿No se bailas, eh? Ah Si te lo ando matando Pinche gata, eh Ay, se me cayó un peso ¡Órale, pinche! ¡No mames! Papá, yo sé Que tú quieres Y abajo Y tú arriba Tú y yo Con tu amigo Cara ¿Qué onda? No mames Es que Escucho reggaetón y Quita esa chingadera Como que uno escucha reggaetón Y como que el pito Se le empieza a volver loco ¿No les pasa? Pero los hombres Casi no saben ni bailar Siempre unas mujeres Cuando andan ahí Meneando todo Haciendo todo el trabajo Y ya el cabrón anda ahí Con el pinche pito parado Y la mona Sí, no mames Por eso ya anda valiendo Verga esto del reggaetón Del género, güey Porque no mames Cada Cada güey que se cruza Pues es que güey Lo chingan Ese es el pasito del hombre Moneándose Parando el pinche pito ¿No? A ver Y la vieja Pues tampoco la vieja Hace mucho pin Ella dándose placer Y restregando La pinche pantufla Nada más, güey Ah, no mames Pero si hay una que otra Que se menea bien, güey A ver, como tú Ay, yo no Casi así Guau, guau Pero Pero si Miau, miau ¿No? Piercings ¿Cuántos piercings tienes? Cinco ¿Cuáles son? Lengüita ¿Ese para qué sirve? Para dar la besita Acá bien rico Ay, ya veo ¿Qué más? El piercing de aquí ¿De aquí? ¿De aquí? Ah, ¿tienes unos ocultos? También Sí Pero los que se ven Son cinco O sea, tienes penetrado El pinche pezón ¿No duele esa chingadera? Sí, duele demasiado ¿Y por qué te lo haces? No mames Para que vean Oh, esa gatita Oh Oye, ¿la reggaetonera Si se baña en su culito O no? Ah, pues obvio Yo hasta Tengo que mandar a mi mamá ¿Por lavarte tu culito? Oh, qué chingadera No, güey A que vaya por más jabón Y así me meto acá Con mi chavo Si se me cae Procuro que sea de polvito Para que hay poco a poquito Tráganme el pinche jabón De polvito Para que se agache La pinche gata Tranquila, gata Toma tu centro Tu ki Dale Para las chichis Y tranquila A ver Yo para el pito Y yo sé con la sangre Sí, pero mejor en una posición así Yo para el pito No mames Absorbe esa chingadera Es como un gallo negro Cuidado Quieres hacerlo conmigo Y conmigo Se te está rompiendo el pantalón Gata Ay, no ves que soy la gatú ¿Verdad? Córtale esa chingadera Si tú te operarías ¿Qué te operarías? Las Los pechos y nalga No tienes No tienes suficiente ¿Hasta qué medida quieres De las chicharrones? Más que la sabrina Para quitarme la pañera Para romperlo así Melones con pinches ¿Estás así? Dale ¿Neta sí quieres tener Unas así cabronas? ¿Neta? Me acabaría, Luis Córale Bueno, acuérdense Cuando la pinche gata En 10 años Está así bien chichona Aquí la hicimos Más pinche famosa Oye, nunca te ha dado miedo Que se te desloque Así que se te desvía la cadera De tanto estar arrimando el culín ¿No? Oye Y para todos los fans ¿Quién es novia? Ay, no Pero, ¿qué es lo que necesita Un gatito Para que te caliente Lo tuyo? En primera Que tenga el dinero Ah, no es cierto No estoy Te veamos Lo que tú quieras No sé Pues que sea la mera bandota ¿No? Físicamente como Güero Alto Que parro Moreno Caca Que se viste original Que sea rapero Que tenga carro Casa Con alberca Visa Que saque de visa Ah, no es cierto Ya, ya Te ando cantando Toda victoria Bueno, está bien gata Pues despídete No, pues muchas gracias Por estar aquí Este, gracias por los También por los malos Feos Y buenos comentarios Ay Gracias a ustedes Estoy aquí Exactamente La pinche gata La vamos a tener seguida De invitada Güey Porque es una gran Parladora Güey Es una gran dictadora Y una gran bailarina A huevo Grítate un peluche En el estuche Peluche en el estuche A huevo Peluche en el estuche Putos Otra vez Vamos a hacerlo en la cámara Juntos A la de tres Una, dos, tres Peluche en el estuche Putos Otra vez Peluche en el estuche Putos Otra vez Otra vez Peluche en el estuche Putos Otra vez A mi carnal A la pinche gata De Cuacalco Que da un pinche mensaje Bien claro Para que vayan a echar desmadre Y una pinche fiesta Con ella Hacia todos De carrera De la setime De aquí De Cuacalco Galería Discoteca Con ustedes Aquí Necesito un gatito Que me caliente Lo mío De mi gusto Mi estilo Mi pro Con ustedes La gata Necesito un gatito Que me caliente Lo mío Un aplauso Pinche viejo Eres una poeta Güey Puta Pero poeta